El proyecto de reparación del malecón trabajará en las zonas que le corresponden, como el área del Parque La Paz, en particular los baños públicos, que siempre han sido una de las primeras necesidades de los lugareños y visitantes. 50 empresarios que ocupan el área del malecón en progreso se reunieron con el alcalde Julián Zacarías para plantear el proyecto integral de la reparación del malecón. Este proyecto será coordinado con el gobierno estatal y estaría en marcha a partir de mayo. Será una inversión de gran importancia para todos, para lo que también será necesario la colaboración de los dueños, a través de ciertas adecuaciones que deberán realizar a sus establecimientos y así consolidar el modelo planteado. Empresarios externaron al Edil, su apoyo e inclusive hubo quienes sugirieron y puntualizaron las necesidades que tanto ellos como sus clientes tienen. Finalmente, el municipio reiteró que si trabajamos juntos y a la brevedad, dejaremos un malecón de primera, digno para los progreseños y de los visitantes.